Hola, cuando tenía 5 años, nunca había imaginado que cuando tendría 21 iba a estar trabajando en una fábrica de textil. Pero lo más sorprendente es que cuando tenía 21 años, nunca había imaginado que con 28 años tendría una idea que hablaría sobre un nuevo tipo de comunicación, más allá de social media y de la tecnología. Ah, y por supuesto, tampoco hablando delante de todos vosotros. Nunca, esto un poco desmonta la idea en mi compañero Alex, planificar es adivinar formalmente. Nunca sabes qué va a pasar mañana. La única cosa que puedes hacer es abrazar el cambio y hacer lo que amas porque amas lo que haces. Siempre he sido un apasionado de las interacciones humanas, las personas y la comunicación online. Por otro lado, llevo trabajando en New Media, nuevas formas de comunicación, social media, más de 4 años. Hace dos años que volví de Estados Unidos. Y dices, un tío que está trabajando en una fábrica de textil y yo estaba en Estados Unidos, es un poco largo. O sea, Francisco, Yolanda y algunas personas conocen un poco de esto. Durante todo este tiempo, he sentido que algo se había perdido. Perdonad, pero esto no funciona bien, esto me gusta. Que algo, faltaba algo en la interpretación. Algo no estaba en el juego. Nos habíamos olvidado de algo. Quizá era el componente humano de Internet. Solo necesitaba un lenguaje para poder expresarlo. Te voy a hablar, os voy a hablar, de la nueva forma de comunicación potenciada a través de las relaciones humanas. Y eso es Human Media. Sin embargo, creo que debería poneros en contexto para poder entender mejor el cambio que han supuesto y cómo aplicarlo efectivamente a vuestro entorno y a vuestros negocios. Todo empezó aquí, social media. La revolución. La re-evolución. Empezó ahí. Pero, esto podría parecer un proceso a la inversa. Una paradoja. Tal y como se asume que las interacciones humanas deben de salir de la comunicación social. Quizás, ahí ha estado el error. En usar la tecnología y social media para categorizar, seleccionar, trivializar y etiquetar comunidades online. Es decir, personas. A veces olvidamos que la esencia está basada en valores humanos, emociones, necesidades y wants, quereres o intereses. Permitirme puntualizar que cuando comunicamos, creamos relaciones, actuamos, entendemos, conversamos, interactuamos, estamos siendo humanos, no sociales. Por lo tanto, el reto de social media es volver a la naturaleza humana. Hemos llegado a la era de la disrupción de social media. Sufrimos una distorsión de social media. Una sobrecomunicación. El desuso y el mal uso de social media nos ha llevado a un cambio en la forma de comunicar, de hacer marketing y de hacer negocios online. Por lo tanto, la forma en que el mundo ahora mismo está haciendo negocios. Vivimos en una sociedad sobrecomunicada, donde millones de mensajes intentan penetrar en nuestras cabezas día a día. El social high, ¿os suena? Los mega expertos en social media. Los community managers con 6 años de experiencia. Y con cursos con 16 euros. Un curso de community managers. Muy bien. Los masters online que salvarán nuestra vida. Y las marcas que dicen que somos la solución a todos tus problemas. Todo esto ha transformado la oportunidad de conectar, de crear y de obtener algo a cambio, llamarlo retorno de la inversión, en bla, bla, bla. En un movimiento bla, bla, bla. Ruido. Mensajes intrusivos que llevan a ninguna parte. Robots que no son sexy. Es decir, gente que abusa de social media sin crear ningún tipo de información, ni de contenido, ni de aportar valor. Lo único que se dedican es a publicar, a publicar, a publicar y a publicar. Sin incluso querer intentar o intentar querer obtener una respuesta. Es decir, estamos saturándonos. Y no está funcionando. Y está generando una máquina de promoción. Cada vez más y más marcas y más profesionales publicando, 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 publicando y haciendo autopromoción. Porque, ¿qué estamos haciendo cuando estamos utilizando los canales? Publicar lo que a nosotros nos interesa para que nuestra marca sea visible, para generar más tráfico. Y eso lleva a la disrupción de social media. Lo que yo llamo malgastar el modelo que estamos utilizando ahora. Y dejarnos conforme estábamos antes. Toda esa oportunidad se está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando de crear y dejando de conectar y dejando de interactuar con las personas. Simplemente estamos haciendo que nuestra empresa, que nuestra marca, emita ruido. Y esté generando una brecha. Una brecha en social media tal y como pasó con el marketing convencional. ¿No nos estamos dando cuenta que estamos alterando esta brillante oportunidad de conectar nuestra audiencia y alinear nuestros modelos de negocio a las personas? Eso es lo que llamo la disrupción de social media. Estamos volviendo a ser... Estamos, como dicen en ING, desaprendiendo. Y estamos volviendo al pasado. Estamos volviendo a la era del marketing masivo. Estamos volviendo a la sobresaturación. Estamos volviendo al sistema de un millón de mensajes de televisión. Estamos volviendo al escenario de la comunicación de un solo servido. Hemos aceptado el fenómeno de comunicación basada en no comunicación. Muchas plataformas, muchas herramientas, muchos canales, mucho hype con la expectativa. Y esto es con su consecuente decepción. Muchos términos que quedan guay en inglés, como es el in-medial, no sé qué. ¿Verdad? Que he quedado guay. Yo siempre digo, no en las formas de comunicación, que si no la gente después me pega caña. Eso es lo que está haciendo que las personas, las empresas, el mensaje y la comunicación sea algo corrupto. Se está rompiendo. El sistema de System is Bloke. Te puedo decir una cosa, lo artificial no mola, los robots no son sexys. Lo que importa no son tu Twitter o tu Facebook o tu Foresquare o tu LinkedIn. Ello no te va a llevar a vender productos, ni a servicios, ni va a generar clientes leales. O sea, dudo que reserve una mesa en tu restaurante favorito o que reserve un viaje, que compre un viaje. No lo va a hacer, porque eso lo hacen las personas, evidentemente. Esto es a lo que yo me refiero. Estamos poniendo demasiada atención en los canales, olvidándonos de lo que realmente importa a las personas. Señores y señores, señoras y señores, social media no hace mágica. Lo siento. Pero, y esto es un gran pero, ya no tenemos que aceptar estas prácticas como hicimos en un pasado. Saturando a personas con comunicación masiva y siendo intrusivos con el marketing y con el spam que todos conocemos, el social spam. Y con mensajes promocionales, tanto promoción. No, eso es lo que nos ha traído aquí. Pero lo que nos ha traído aquí no necesariamente nos va a llevar allí. El juego ha cambiado. Así que es, hola, y los que estuvisteis en el bello, ya lo sabéis. Hackear las reglas. Crear las reglas de manera que tú puedas ganar. Juega, conozco el juego, juégalo, conocer las reglas profundamente. E intenta averiguar la manera en que crees tus propias reglas para ganar. Bienvenidos. Bienvenidos a la revolución de social media. La nueva oportunidad a través de Human Media de transmitir nuestros valores, emociones y conocimientos a través de Internet. Todo ello mientras hacemos que las transacciones de negocios ocurran a través de las interacciones humanas. Eso es Human Media. En un mundo donde implacablemente todo el mundo compite tecnológicamente, pierdes si haces lo mismo. La única manera de ganar es competir en tu propio camino, de tu propia manera, lo más humanamente posible. Necesitamos un nuevo rediseño debido a la disrupción de social media y la oportunidad que los nuevos medios de comunicación todavía nos ofrecen. Ese nuevo rediseño debería estar centrado en la herramienta más potente de la web social, más potente del mundo, las personas. ¿Y cómo ellas interactúan y se relacionan? Porque una empresa no es nada. Es John, lo que sea, interactuando con otra persona y a través de eso se hace las transacciones de negocio. ¿A que suena obvio y suena a ir a no se están descubriendo nada? Claro que no. Yo no lo estoy descubriendo. Simplemente estoy hablando de lo que me parece y a muchos de vosotros lo hacen. Necesitamos un cambio fundamental, un cambio fundamental que reside en la convergencia de las interacciones humanas, la web social y las personas. Human media va más allá del marketing 3.0, de la web 3.0. Porque hace posible que una empresa pueda ofrecer productos y servicios que puedan cumplir y exceder las necesidades de los clientes. ¿Cómo? Simplemente porque el cliente, porque la persona se da cuenta de que hay alguien al otro lado del medio con el que puede comunicar, hablar, crear conversación y ser escuchado. Eso lleva a lo que se llama las interacciones humanas empresariales, la moneda de cambio de human media. Es el momento exacto para crear relaciones, maximizar oportunidades de negocio, generar lealtad, convertir la web social en una poderosa herramienta de negocio. Todo ello mientras alcanzamos relevancia y el propio alcance. ¿No suena eso genial? ¿O podemos seguir promocionando y difundiendo por siempre? La relevancia, la influencia, el apalancamiento. Son términos que no usamos, son términos que no buscamos, son términos que debemos de buscar. Prácticas, prácticas, metodología, no es sobre software de última tecnología, gadgets, redes sociales, no, que va, es algo, actualmente es algo más básico. Algo más sencillo, algo directo. Es sobre personas, sobre relaciones, sobre resonancia y sobre conectividad. Sin embargo, en un entorno en donde todavía todo está por definir, perdemos nuestras fuerzas preocupándonos en el corto plazo. Pero ahora me lo digo a Pérez, debemos de mirar más a largo plazo. Human media va más allá del corto plazo, porque se centra en una cosa, en las personas, no en likes o tweets. Va más allá de la hora. Como hemos dicho antes, la potencia de esta nueva forma de comunicación no está simplemente en lo social, que también lo está, clases, grupos, segmentos, comportamientos, estilos de vida, sino en la parte humana, valores, opciones, conocimiento, individualidad, significado. Esto se alcanza simplemente con un concepto, permanecer humano. Hoy dos personas de aquí han mandado un tweet porque creían que se iban a quedar fuera de la conferencia. Tanto cuesta responderles y decirles, ven, mándame un tweet y salgo por ti. Tanto cuesta, o somos demasiado estrella para hacerlo. Somos, estamos aquí arriba, no podemos hacerlo. Somos stars. Hay que permanecer humano. No importa si es Lenny Klavitz, Levi, Geta, Gira García, que no me pongo soltura evidentemente, Michael Jackson, Ronaldo, o quien sea. La clave está en permanecer humano. Nosotros tenemos una de las comunidades que tenemos es Amnesia, 500.000 seguidores. No os podéis imaginar el primer día que contesté a una chica. 1.900 likes y 710 comentarios a mi contestación. Oye, ¿cuándo es la apertura de Amnesia? Me se preguntan mucho. Entonces, yo hice la primera interacción, ahora lo llevo en equipo. Y dije, pues abrimos el 11 de junio. Todo el mundo loco. Tanto cuesta permanecer humano. Permanecer humano a través de las emociones, de los sentimientos y de conectar con las personas. Cuando empecé mi media fue en el 2007. Y me lo presentaron, o me metieron allí un inglés y un americano, Andrew J. No lo esperaba. Entonces, lo que importaba para mí realmente no era vender. Era llegar a ser útil para muchas personas y poder aportarles valor. ¿Cómo? Bueno, siempre intentando compartir recursos, información. Intentando ver la manera en la que empresas afines podían ser afines a la redundancia con esas personas. Ver cómo podíamos crear puentes interactivos entre personas. Y otorgar, sí, otorgar es la palabra exacta. Otorgar esas oportunidades. Y otra cosa que es muy importante, habla bien de la gente que está haciendo un buen trabajo. Habla bien de gente que está haciendo cosas grandes. Incluso aunque sean chiquititos. No importa, tío. O hablar de hasta un catcher of the industry te va a hacer más grande. ¿Por qué no hablar de la gente que tiene una pina y está rockeando en las redes sociales? O está forzándose por un buen trabajo. ¿Por qué no hablar de la gente como Aitor que ha dado un paso al frente? ¿Por qué no hablar de la gente desconocida? ¿Por qué no te va a llevar lejos? Perdona que te diga, pero cuando estás arriba, la gente que te lleva lejos es la gente que está abajo. Y cuando estás abajo, la gente que te lleva arriba es la gente que está abajo. Habla de la gente que está haciendo un gran trabajo. Habla en tu blog. Publicales. Haz un vídeo y di que esta gente está haciendo un gran trabajo. ¿Por qué? Porque a fin lo que cuenta es permanecer humano. Siempre. Vamos a hablar de cómo impacta Human Media en la web. El otro día, en una de las conferencias en Panamá 2.0, me preguntaron si creía que lo más importante por lo que generaba realmente esa conectividad era el software o los desarrollos tecnológicos. HTML5, Social TV, Open Graph. Mi respuesta fue muy simple. Por supuesto que ayuda. Pero nunca olvides que detrás de ese movimiento o detrás de esa herramienta hay una persona que está generando esa inercia, que tiene la intención de conectar, de crear relaciones, comunicar y hacer que las transacciones de negocio sucedan. Human Media quiere decir que si no hay conexión, no hay vinculación emocional, engagement, por lo tanto, el management, no, 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 mejor el management, el liderazgo, no está relacionado a las plataformas, a las herramientas o a las redes sociales, sino a las emociones, a las acciones o a los sentimientos. Human Media, y lo que hacemos, ayuda a través de las tecnologías y a través de Social Media. Esto no es, no he inventado nada nuevo, simplemente estoy cambiando el foco social por el humano. Después de todo, las herramientas, las aplicaciones son útiles, en efecto, pero omitir el factor humano sería un gran error, porque después de todo, no hay aplicación media online o aparato que suplante a quien? Cuando lanzamos una estrategia online, debemos mirar a la gente, a los comportamientos y a los sentimientos. Debemos de ir un kilómetro más allá. También como mirar los números, las estadísticas y la analítica. Pero darle la misma importancia. Todo el día, todo el mundo, hoy, un día, quiere vender e irme. Cultura de pelotazo, vende, me voy. Así vamos. Es, así no funcionamos hoy. Ahora, si quieres vender, crea una relación basada en el compromiso, en la credibilidad, en las necesidades, y en decir, me importas. Me queda para mí. Desde entonces, cuando tú haces eso, la gente va a ir a comprarte a ti, porque estás creando algo de lo que merece la pena hablar. Pero no solo la gente va a ir a comprarte, o va a ir a... No es comprarte, es escucharte. Sino que va a ir con sus amigos. Y te puedo decir que desde ese momento vas a ver el retorno de la inversión. Porque no vienen ellos. Vienen ellos y sus amigos. ¿Por qué? Porque me estás creando valor. Me estás aportando algo que quiero. Y el impacto en los negocios y en las marcas. Hoy en día, todo el mundo quiere estar en el online, quiere comunicar, quiere compartir. Pero a través de ese proceso, olvidar lo más importante. Trasladar su identidad y su cultura empresarial al online. No trasladar las acciones que hacemos al online. Esto es algo más profundo. ¿Por qué? Porque si no solo te vas creando una pequeña extensión de tu promoción y de tu marketing masivo, para impactar en mi cabeza todo el rato. Y yo no sé, es pesado. Crea algo que realmente me sorprenda y que realmente me aporte valor. Y que pueda hablar de ello. Hay que... Me preocupas y se lo digo a mis problemas. Hay que trasladar y hacerlo de la manera más humana posible. No social. Esto va más allá del social business, ¿no? Del negocio social. Yo creo que va hacia un human business. Un negocio más humano. Debemos... Esta palabra me gusta. Debemos electrificar. Sí, electrificar o hacer más eléctrico. La manera en la que internet y la web social nos conecta a través de frameworks. Frameworks son marcos de trabajo. Marcos de trabajo que integren prácticas, metodología y estrategia. Y no necesariamente deba ser algo tecnológico. ¿Por qué? Porque debemos de hacer de la transparencia un obligado a la hora de compartir y generar negocio. Esto se alcanza a través de valores como la inspiración, el humor, las emociones, la humildad. Y a través de los puntos de contacto emocionales, como el storytelling. ¿Sabéis lo que es el storytelling? Contar historias. Contar historias que resuelven. La vida es una historia. Todos tenemos una historia. Y es maravillosa y debe ser apenas contada. Tengo la historia de un amigo mío que empezó como entrenador personal. Hoy en día es uno de los entrenadores personales de atletas, de atletas de fondo y de atletas y de gente que se está preparando para Ironman, de los más conocidos de España. ¿Sabéis por qué? Porque ha utilizado las redes sociales para interactuar con ellos. Y me dice, yo solo hago una cosa y me va bien. Solo trato de ser humano con ellos y llamarles por teléfono a la misma vez que conecto con ellos a través de internet. El tío es un genio. Los activos más valiosos son las personas. Hoy en día, no solo lo medible importa. Marcas como Coca-Cola demuestran cómo una marca puede ser humanizada. Su foco en los valores y en las emociones, como la nostalgia, la felicidad, la alegría, suena, ¿verdad? Coca-Cola que se está transmitiendo. Te estoy diciendo que es una... Que viva la felicidad, ¿no? Nada de Coca-Cola, ¿no? Felicidad, alegría, nostalgia, guau. Para mí es un ejemplo de un negocio humano. El negocio humano está basado en las interacciones humanas y tienen una estructura de negocio adaptable a las personas. Y están enfocalizados en las relaciones humanas como moneda de cambio. Definitivamente es un modelo de negocio que va hacia una economía humana y busca un retorno de la inversión humana. En otras palabras, negocios humanos. Es eso por la que las empresas se enfocan o se centran en generar emociones positivas tanto internamente como externamente. Marcas como Dell, Ford, Google, Zappos, pero es que puedo decir otras más cercanas. Octavio Pérez, Unitec, Gaudí. Marcas de al lado mío que a través de las interacciones humanas se acercan a las personas. ¿Por qué? Porque mantienen la interacción y la conexión simple, personalizada y accesible. Y eso parece que los mantiene en forma a ellos, porque no les va a dar mal. Nosotros a Marcas debemos de mezclarnos con la gente si queremos vivir de la audiencia. Debemos de conectar con ellas. Debemos de ver qué pasa en nuestro entorno. Voy a ir un poco más rápido. Pero ahora hay algo que falta. Algo que se pierde. ¿Quién hace todo esto? Realmente quien hace todo esto es el líder humano. El human leader, como lo llamo yo. Hemos descubierto, es la gente que añade un toque humano a los negocios y lidera las comunidades online con alineamiento, con actividad, con relaciones auténticas y con compromiso. Hemos descubierto que la gente que sabe cómo crear relaciones humanas a través de Internet sabe cómo hacer negocios funcionales usando el mismo conocimiento. Son gente que tecnológicamente es muy avanzada y enfocada en las personas. Dedico el 60% de mi tiempo a interactuar con las personas. A conectar, a responder emails, a responder tweets. Quien me conoce lo sabe. Y a generar maneras que puedan ayudar a otras personas a conseguir lo que quieren. A usar Google Plus, que nadie dice, no hay un uso para Google Plus. Bueno, pues yo a través de Google Plus pongo un contacto a personas y a empresas que pueden tener agilidad. Yo lo encontramos uso y me funciona. Es decir, trato de todo momento de interactuar y conectar con personas. Lleva tiempo y compromiso. Pero puedo decir una cosa. Cuanto más interactuado y más relaciones creo con las personas, más suerte tengo. Si esto continúa así, estoy dispuesto a incrementar mi tiempo que dedico a conectar en un 70%. Acabo. Para resumir, Human Media no es un canal, una plataforma, una herramienta. Es una nueva perspectiva enfocada en cómo las empresas y las personas conectan, alinean, resuenan, responden a las interacciones humanas que suceden en la web social. ¿Esto funciona realmente? Porque la gente me dirá, oye, tú ahora estás con Human Media, eso está guay. Bueno, como esto me pasó en el EVE, me dijeron, lo que dices está muy bien. No suelo hablar de mis empresas, pero que vengan unos ingleses y te digan, vamos a cambiar el foco de nuestra agencia y vamos a montarla a través de Human Media. Eso me pasó en Ibiza el año pasado. Así lo hicimos, lo voy a pasar un poco de prisa. Los cuatro principales proyectos en los negocios lo enfocamos a través de personas, interacciones humanas, empresas y marcas, potenciando relaciones con clientes, relaciones duraderas, presonancia y allineamiento, en un gran nivel de afinidad y conectividad para el cliente y buscando un rollo humano. ¿Por qué resulta? Porque integramos todo y cambiamos el enfoque social con el humano. Esto es Human Media y a la gente que trabaja con nosotros les funciona. Yo no quiero hablar de mí porque no he venido a hablar de mí, empresa, ni nada. Pero simplemente para que veáis que todo lo que hagas, si tiene una aplicabilidad, una demostrabilidad, tiene coherencia y da resultados, puede funcionar. Siempre. Lo mío, vuestro, el kilometraje puede variar, pero te puede llevar donde tú quieras y podrás estar bien. Todo el mundo dice que vivimos en tiempos de pena, con gente que no tiene valores y negocios que han perdido el valor. Bueno, permitidme que cambie la vista. Pienso que vivimos en tiempos increíbles, con personas excepcionales y con brillantes oportunidades para los negocios. Y una de esas oportunidades es Human Media. Y funciona porque toma como principio la única cosa que puede crear un cambio fundamental, las personas. Aquí tienes el nuevo paradigma de los negocios, las personas. Pienso que somos increíbles, maravillosos y capaces de hacer cosas inimaginables. Si un chavao salió de, si un loco salió de una fábrica de textil y se cruzó, se fue hasta Inglaterra con un papel de legado de una universidad, es que estoy allí, ¿qué no podéis hacer vosotros? El potencial de Human Media está en las personas. Eso es el epicentro de todo. La realidad es que Social Media y la tecnología no van a cambiarla, no van a cambiar el mundo. Las personas sí. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos constantemente en eso? Coge lo que te sirva de Human Media, modifícalo, altéralo e inventa una manera para que puedas aplicarlo en tu empresa, si la hay. Si funciona y equipa, es tuyo. A mí me hace feliz porque te equipa. Y equipar es lo que nos trae aquí. Una cosa más y acabo. Esta es la última. Es nuestra culpa. Es nuestra culpa, toda vuestra, por poneros en la línea de fuego, por dar un paso al frente, por arriesgar, por hacer que algo suceda y por no tener miedo a que seáis criticados y que seáis, bueno, quizás cuestionados. Es vuestra culpa. Porque eso aterroriza a personas, como he dicho antes. Crear cambio no mola para algunos. Así que no importa que sea vuestra culpa, seguiremos haciéndolo. Gracias.